Resulta que Wisin hace un beat and remix y esto ha sido una bendición en mi carrera y en mi vida. Mira, pero es... en pocas palabras es una locura, porque fíjate, puede suceder que de repente exista plagio de ciertas formas, ¿no? Que de repente en la melodía o en alguna letra o en las terminaciones, pero esto era exactamente lo mismo. O sea, yo escuché la canción y de verdad yo decía, pero ya va aquí, o hay alguien de su equipo que trabaja con Wisin, o ella le dio el permiso, él tuvo que pagar algo, yo no sé. Pero, ¿cómo fue ese tema cuando ustedes se enteraron? Porque más allá de lo sorprendente, tuvo que... tú dijiste que estabas muy feliz, pero algo te tuvo que haber dolido ahí, un impacto. Sí. Bueno, realmente nunca... o sea, soy bien honesta y nunca he sentido dolor ni preocupación hasta que me bajaron el tema de Spotify. Ahí fue donde me sentí un poquito chisima, ¿no? Pero... pero nunca, nunca me sentí mal, yo decía que era un honor. Es que yo soy fanática de Wisin, dejaste muchísimos años, entonces, yo creo que eso no me permitía sentir la preocupación que debía en el momento, ¿no? Nosotros, yo grabo con Jean Paul el Increíble acá en Miami y él, a él le muestra la canción Antonio Barulo y Andy Klein, es de Andy Klein. A mí me la envía Roberto Sierra, que también es uno de los compositores y por eso, por eso coincide la canción entre los dos, porque tenía, digamos, compositores en común. Fue un error de comunicación, nadie lo dio de mala fe, porque estoy segura de eso, estoy segura de que Wisin jamás va a querer plagiar a nadie. Es un artista con muy buenos valores y eso lo estamos viendo y en todo lo que él está haciendo, que es darle una oportunidad a mi carrera, que es impulsarme, que es apoyarme, a pesar de que él también tiene la legalidad de la letra, los dos tenemos la legalidad de la letra. Claro, de hecho, y muchas veces incluso ni siquiera es culpa del artista, a veces es el productor, a veces es la disquera, pero como es la cara, digamos, artística o la cara más visible de esto, siempre suelen caerle encima, pero fíjate que su respuesta ha sido la de todo un caballero, hablaron de un remix, hablaron de una colaboración, esto se dijo en el live de Instagram que estábamos viendo, pero más allá del live, han tenido ya conversaciones, se ha adelantado algo, ¿qué podemos conocer sobre ese remix que yo quiero que ya se materialice? Mire, realmente es una bendición para mí luego de ese live, de todo lo que ha pasado, Chris Duque, que es su manager, se comunicó conmigo una noche antes del live, comentándome todo, comentándome que Wisin no sabía nada, que él, por supuesto, no iba a querer dañar mi carrera ni quitarme un tema. Realizar un tema para cualquier artista, chicos, es mucho sacrificio, es mucho tiempo en estudio, es pensar muy bien los temas, porque uno quiere tirar una bala acertada, y él los reconocía, él los reconocía en el live, les cuento, y es una primicia para ustedes de que hoy a las 4 de la tarde entro al estudio a grabar ya el remix, ya esperamos que al final del día ya tengamos bastante adelantado el remix, que va a salir muy pronto, y que lo voy a hacer con mi productor, con Jean Paul el Increíble, y con un apoyo de compositores importantes para que esto esté a la altura de este artista. Estoy ansiosa, estoy nerviosa, estoy feliz, hoy me levanté con muchísima alegría, con muchísimos sueños, y con muchísimas ganas de hacerlo bien, porque es un compromiso, imagínense ustedes que Wisin, por un live, te comprometa con un remix, te dé la oportunidad y de hacerlo en que hacerlo. Y que se lleve a cabo, que se lleve a cabo es lo más interesante, porque de repente Wisin... Tan rápido. Exacto, porque él podría haber dicho, ah no, sí, mira, vamos a hacer un live, y más, nunca, o sea, se desentendía, nunca más hablaba contigo, pero estás en Miami, a las 4 de la tarde vas a entrar en el estudio, y entonces las emociones deben ser alucinantes, ¿no? Sí, sí, estoy muy emocionada, estoy, y por supuesto que llena de sueños, porque hoy escribo otra página en mi carrera, yo tengo muchísimos años cantando, y saber que esto me está pasando, y que a partir de hoy escribo una nueva página en este libro, me emociona, me llena de miedos también, es normal sentir miedo, pero yo creo que ningún sueño es pequeño, y que Dios me lo ha regalado, me ha dio la oportunidad, y que a las personas que me están viendo, les comentaba hace rato en mis historias en Instagram, que soñaran, que se atrevieran, que todas las metas que tienen, que trabajen por ellas, porque sí se puede, yo creo que yo soy un ejemplo de que los sueños se cumplen, y que tenemos que trabajar muchísimo por ellos. Qué maravilla, compartimos tu alegría, vamos a estar muy atentos, a las 4 de la tarde vamos a estarnos, no sé, pegados así sea en el Instagram, a ver si de pronto vemos alguna historia o algo, muchísimas gracias, eso sí, déjanos tus redes sociales, claro, nosotros queremos ver eso, déjanos redes sociales, puntos de contacto, para que la gente también, a partir de las 4 o desde ya, empiece a seguirte, y esté atento a todo ese contenido. Bueno, mi Instagram es arroba it's marialaura, con doble A al final, en YouTube estoy como marialaura music, los invito a suscribirse, en TikTok estoy como it's marialaura, y bueno, los invito a que me acompañen en esta historia, ustedes son parte de eso, ustedes los medios de comunicación, las personas que me siguen, que taggearon a Wisin, que se hicieron parte, que crearon una campaña para que lo viera, quiero decirles que estoy agradecida, que gracias a ustedes esto es posible, y que los invito a que hoy me acompañen, voy a hacer un live, voy a grabar todo, porque creo que se los debo, y lo voy a hacer con muchísima emoción y muchísima caricia para ustedes. Te acompañamos, te acompañamos Marialaura en este éxito, te felicitamos por este hito en tu carrera, como tú decías, y bueno, agradecerte por acompañarnos en la mañana de hoy, bienvenida siempre, y esperamos que vengas acá del estudio para interpretar esta canción, y de paso te traes a Wisin en la maleta chica. Ay Dios mío, claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Yo llevo a Venezuela la semana que viene, y les prometo que voy a estar con todos ustedes.